La Albufera de Valencia El Parque Natural de la Albufera, con 21.000 hectáreas de superficie, es uno de los humedales más importantes de Europa y un ejemplo de la interacción hombre-naturaleza. En este entorno de gran valor natural se pueden diferenciar tres ecosistemas. El Lago de la Albufera, que da nombre al parque, es el corazón de este entorno natural. Tiene una superficie de unas 2.100 hectáreas, casi las mismas que toda la ciudad de Valencia. ¿Y cuánto dirías que tiene de profundidad? Pues de media, apenas un metro. Rodeando al lago, encontramos el segundo ecosistema, formado por el Marjal y sus campos de arroz. Este cultivo es una actividad compatible con la conservación de la naturaleza. Por último, el lago está separado del mar por la Debesa, el tercer ecosistema de la Albufera y uno de los bosques costeros más valiosos del Mediterráneo. Hace un millón de años, estarías ahora bajo las aguas del mar. La Albufera es una porción de mar que quedó aislada por un dique de arena en el que creció el bosque de la Debesa. Aún hoy, el lago se comunica con el mar a través de este cordón litoral por medio de tres canales de desagüe llamados golas. Las golas de El Puchol, El Perellonet y El Perelló regulan el nivel de las aguas del lago por medio de compuertas que, al cerrarse, permiten la inundación de los campos de arroz. Pese a su origen y a su conexión con el mar, el agua de la Albufera es dulce. Actualmente, se nutre de los arrozales que la rodean, que a su vez reciben el agua de los ríos Júcar y Turia. En torno al lago de la Albufera, se localiza uno de los paisajes tradicionales más interesantes del Mediterráneo español y una de las áreas de mayor valor ecológico de la península. Sin embargo, este tesoro de biodiversidad sufre la presión de vivir rodeado por una gran metrópoli de más de un millón y medio de habitantes. Sus aguas eutrofizadas no le permiten alcanzar su verdadero potencial ecológico. Por ello, los esfuerzos para proteger la Albufera y para mejorar la calidad y cantidad de agua que la alimenta se ven incrementados año tras año.